Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del Canario Gallego, bienvenidos un día más a 7 Days Today, Undead Legacy. Antes de empezar, leer consejitos como siempre, ¿vale? Vamos allá. Vamos allá. Saludos para Okami-san. Me ha dicho en el minuto 12 en 9 que lo mire, que en el edificio destruido de la derecha se ve una caja fuerte y arriba del loot hay una caja de loot. Llévate un colirio acaramelado. Los colirios tenemos que hacer una ruta de esprendedoras, de máquinas esprendedoras, gente, y comprar ese colirio, ¿vale? Porque me lo dice mucho Okami, que ese colirio que es bueno para lootear, porque a él le salen cosas muy buenas con ese colirio, ¿vale? Porque dice, porque cuando lo abras a mí me salieron armas de nivel B, o sea, de las moradas, ¿no? Ojalá tengas suerte también. Gracias por la diversión y las risas. Gracias a ti Okami, ¿vale? Porque te guste la serie y que la disfrutéis todos, ¿vale? Otro saludo para Asitecnos. Jaja, qué buen vídeo. Perdón por no verlo antes, pero ahora estoy algo ocupado. Una pregunta, ¿te puedo recomendar algún juego? Eh, sí, Asitecnos, podéis recomendarme. ¿Qué pasa? Que me encantaría tener la pestaña de comunidad, no sabéis cuánto. Lo que pasa es que hasta los mil suscriptores no la tengo. Porque en la pestaña de comunidad yo puedo dejar encuestas, tíos. Puedo dejar encuestas de seis juegos, de cinco, creo que hasta cinco te permite. De hasta cinco juegos, ¿vale? Y podéis votar vosotros, ¿sabes? En la pestaña de comunidad vosotros podéis votar, tíos. Eso sería, me ayudaría un montón, pero no tengo la pestaña de comunidad, tíos. Es una putada. Entonces no sé cómo hacer una encuesta que vosotros podáis votar, ¿sabéis? Manualmente. Es una putada, tío. Es una putada no tener esa pestaña, porque me encantaría tenerla. Porque vosotros podríais interactuar un montón con mis vídeos y con muchas cosas. Podría hacer muchas cosas con la pestaña de comunidad, ¿vale? Porque me podríais ayudar un montón. Pero bueno, así me vale, ¿vale? Recomiéndamelo y a ver qué tal. Estratos. Saludos también para estratos, ¿vale? A mí por lo menos me gusta ver la construcción, así que prefiero que no lo hagas fuera de cámara. Vale, pues no lo haremos fuera de cámara. Iré haciendo cortes para que no se haga muy pesado, ¿vale? Pero para que vayáis viendo cómo hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Si os vale, si lo queréis ver entero, es un coñazo, ¿eh? De verdad. O sea, puede ser que hay estratos que a ti te guste, pero no sé si a todo el mundo piensa igual. Yo pienso desde el punto de vista de, no sé, de... Siento que os puede llegar a aburrir verme ahí todo el día picando con el picador, ¿no? Escuchando todo el rato. Por eso hago cortes, ¿vale? Prefiero que no lo hagas fuera de cámara. Un par de consejos. Lo primero es decirte que se pueden bloquear los slots del inventario con la tecla L, ¿vale? Eso está muy bien porque siempre me pasa de que meto todo en la caja y pierdo cosas por eso. Y lo segundo, cuando vayas a hacer cualquier cosa como quemar hierro en la fragua o hacer bloques, si pulsas Shift y luego lo que vayas a construir se te pone la cantidad máxima automáticamente, ¿vale? Muy buenos consejos. Antes de nada ya lo de la tecla L esa. A ver. Ahí está, peña. Sí, señor. Soy los putos amos. Así bloqueo esto y esto, ¿vale? Que siempre es lo que más uso. Esto ahora hay que quitarlo de aquí, hay que desbloquearlo y bloquear este, ¿vale? Así sería. Y estoy hasta por probar esta escopeta de bombeo, que tengo un montón de cartuchos de escopeta, ¿verdad? De escopeta tengo que tener un montón, gente. Dios. Un montón, ¿eh? Y la escopeta esta tiene que meter una burrada, tíos. La escopeta esta de bombeo. ¿Daño? ¿A distancia 36? ¿Solo? Tienen que hacer más daño a distancia, pero de cerca, ¿no? Digo yo. La probaremos. Vale, vamos a desprendernos de cositas por aquí. Joder, macho. Tengo... No sé qué me pasa, tíos. Tengo... Estoy jodido, ¿eh? Tengo las defensas un poco pachuchas. Vale, eso por ahí. Vamos a guardar este arma. Ya la probaremos. No os preocupéis. Y tenemos que vaciar el coche, ¿vale? Tenemos que vaciar el coche. Vamos a guardar estas latas por aquí. Aquí se ha hecho toda la pólvora. Vamos a guardar la pólvora. Por ahí, porque tenemos que hacer más balas. De hecho, esto por aquí... No tenemos más casquillos. Hemos dejado abajo haciendo, ¿verdad? Vamos a echar un vistazo abajo. Vamos a reparar esto. Bueno, no lo reparamos todavía. Vamos a ahorrar bien, bien, bien... Los kits estos. Tenemos 10. Podemos hacer más. De hecho, hasta no sé si tengo guardados en el coche. No los he cogido. Vamos a mirar el vehículo, gente. Y tenemos que ir hasta el vendedor y venderle cositas que tenemos en el camión. Todavía sigo con lo de la mano esta, tíos. Qué locura. Dos horas, ¿eh? Vamos a recoger aquí la mercancía. Ya está todo. Almacenamiento. Ah, ya me parecía a mí. ¿Qué pasa si lo transfiero todo? Me puede dar un parraque, ¿no? ¿Cómo se transfiere todo ahora para allá? Aquí. ¿Podemos con todo? Sí. Pues venga, vamos a ir a casa. Vaciar cositas, ¿vale? Y vamos al vendedor a vender por lo que no queremos. Y mirar si tiene alguna misión un poquito más ligera, macho. Porque las de nivel 5 son una locura de largas, ¿eh? Ahí está, gente. Sí, señor. ¿Veis? Bloqueando lo que es el tema aquí. Esto lo vamos a vender todo. La porra. Bueno. Podemos dejar la azul. Y vender esas. La motosierra me la quedo, obviamente. No vamos a tirar ningún tipo de maquinaria de estas. Tenemos incluso el taladro este mejor. ¿Esto lo podemos bloquear también aquí? Aquí no. Tenemos esta pistola acá. Dios. Tenemos aquí un pistolón. Ahí. Herramientas. Vamos a guardar esta y la otra la vendemos. ¿Vale? Y un montón de accesorios. A ver. Esto. Tenemos. Teníamos un mazo de este mejor, ¿verdad? Si no me equivoco. Ordena. Sí, bueno, amarillo. Este lo vendemos entonces. Cosas repetidas que tengamos por aquí. Las vamos a vender ya. No tenemos nada de momento. Un caramelo. ¿Esto se vende por algo? ¿Esto no se vende? Pantanones militares los vendemos. Y ya estaría. Ahí estaría. Vamos al vender ata, ¿vale? Necesitamos comer. Y de todo, tío. Es que es una burrada. Me entran ganas de comerme el estofado este, pero no lo voy a hacer, ¿eh? Apenas tenemos huevos. Mira, tengo pasteles de estos, tíos. Me lo voy a comer uno. Cómetelo, que esto llena un montón. Tenemos un montón de comida y no la estoy usando para nada. Tenemos aquí otro estofado. Esto tenemos que aprender las recetas, tío. Que siempre se me olvida. Tenemos que ponernos un día con esto. Este es el rompecandados. Vamos a llevarnos dos y nos dejamos uno para aprender, ¿vale? Vamos a dejar el taladro, que tampoco nos hace falta. Por ahí. Y nos vamos. Ahora sí que sí. Vámonos. Y seguir con la base. Día 70 horda, ¿vale? Tenemos todavía cuatro días por delante. O sea, que vamos a darle cañita, gente. A ver si podemos prepararlo un poquito, ¿vale? Me voy a poner a picar metal hoy y a seguir con la base. Estamos haciendo un montón de bloques, ¿vale? A ver si la acabamos. A ver si nos la quitamos del medio ya. La base y así podemos ya hacer cositas divertidas, ¿no? Como misiones a full, misiones tier 5, tier 4, lo que sea. Nada da igual. Pero hacer misiones. Y explorar mapa por ahí. A ver si encontramos algún pueblo curioso y chulo, tíos. Aunque no creo, porque no tengo ningún mod de estructuras de estas chulas, tíos. A la próxima partida que empecemos pondré mods de construcciones guapas, ¿eh? Eso seguro. A ver, ¿puedo ver tu inventario, coleguita? 10.60. O sea, mañana resetea. Mira, tenemos otra batería. No sé si comprarla. Un montón de brass ingot. Los compro, ¿eh? Vamos a ver qué tienes. Nada de interés. Nada de interés. Nada. Esto no es muy caro. No sé si comprar otra. Aquí ya tenemos una. No lo voy a comprar. Casquillos de bala, que son otras 130 y pico balas. De aquí nada. 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 Y en el secret, nada, ¿vale? Tenemos torretas y cositas. Munición de 7.62. Pero esto no lo vamos a comprar. Y venga, vamos a vender. Sé que reparando lo vendemos más caro, pero es que tengo muy poquitos kits y no quiero malgastarlos. ¿Vale? Vende. Vende. Esto, 600 y pico. Vende. Vende. Y vende, ¿vale? Ahí estaría. Ya hemos recuperado el dinero. Y la máquina es prendedora. Aquí tenía máquinas prendedoras este tío. Sí. Vamos a ver si tiene los caramelos esos de colirio. ¿Qué me decís? Rompecráneos. Este no es. Y gotas. Oh, mierda. Son estos, ¿no? Prepárate para esos momentos en los que piensas, oh, mierda, inmunidad a daños por caída. No. Esto no es. Y esto tampoco. ¿Vale? Pues nada. No hemos tenido suerte. A ver si vemos por ahí máquinas es prendedoras. ¿Vale? Y las vamos mirando todas para conseguir eso. Echamos un luteillo por alguna casa por aquí por nuestro pueblo. No sé cómo llevo tanto peso, tíos. Lanzúas y de todo. Yo qué sé. Los bloques de hormigón. Supongo que llevo en el cinturón también como un garrulo. Y esto, ¿veis? Ya debe estar todo reseteadísimo. Así que vamos a echar un vistazo en esta casa mismo ya. ¿Hola? Fuera. Fuera. Hola. Fuera. Cuidado que pegamos muy lentos, ¿eh? Por culpa de tener yo el brazo chungo. Este corre. La llave inglesa. Mirad, gente. Aquí tenemos... ¡Oh! Claro. Como ya está abierta... ¡Hostias! Qué guay, tío. ¿Veis? ¡Ostras! Sí, señor, tíos. Vamos a coger esto y hay que comparar todo lo que tengamos para vender. Ahora sí que ya podemos vender a full, ¿veis? Vale. Esto fuera. Ahí estaría. Ya está. Ya hemos encontrado hasta el loot bueno y todo, ¿eh? Y, yes. ¡Uuuh! ¿Y este? ¡Qué tal, loco! ¿Dónde vienes tú? ¡Qué graciaos! ¡Qué hambre! ¿Eh? Agacharse, como me decís, ¿veis? Hola. ¿Y nada? Recetas. A medida que vamos subiendo de nivel se va notando que te van soltando mejores cosas, eh. Tenéis razón. brutal el frango en sigilo venga, a ver algo más por aquí hola, librería muchos de los libros ya los sabremos la gran mayoría y listo, vale, esta casa estaría vamos mirando así casas random gente, ya ni las marco hacer un vistazo podemos ir al vendedor que lo tenemos aquí al lado y venderle ya esto que hemos encontrado coleguilla, vengo de vuelta que me he olvidado de venderte aquí unas cosillas ahora tenemos que volver a casa y seguir con el tema de la construcción puedes ver mi inventario puedes, toma, te vendo esto esto lo vamos a mirar igual son mejor que el que tenemos evidentemente creo que son mejores así que aunque este sea amarillo esto cuánto nos da de protección 10 pero tiene los mods y esto ya da 11 de serie así que vamos a ponernos estos los de hierro aunque solo se pueden poner 3 mods pero me da igual modificar vamos a quitarle este, este y los mods todos modificar y vamos a ponerle el del peso el de la capacidad de carga y este que hacía este modificador de armadura te proporciona aislamiento contra el frío y este contra el calor al frío creo que todavía no vamos a ir entonces lo vamos a poner del calor porque si que vamos al desierto vale ahí está y ahora le vendemos estas vale lo lamentaré son 200 no vale la pena me los guardo por lo que pueda pasar si morimos lo que sea y necesita armadura tirar de tirar de armadura que tenemos por ahí guardada vale pues ahí estaría y así llevamos un poco más de protección no voy a lootear vamos a casa gente hay que seguir con la casa que al final me empecé a ir a enlutear vale y tenemos que progresar tíos con la casa tío me urge vamos a ver si encontramos carbón también también necesito carbón para hacer el polvo de de charcoal de este vale gente a ver como se hace ahora esto con los brass ingot hay que ir abajo ¿verdad? y hacer en la forja los los casquillos vamos a hacerlos ya tenemos que hacer un montón de balas tíos la arma esta está súper chula la M60 vamos a ver cómo va el tema este aparte esto ya ha acabado doscientos y pico más de cemento esto también ha acabado vamos a apagar uuuh uuuh que rápido ¿no? tenemos aquí hierro saco no lo vamos a poder mover ya veis esto cuántos casquillos podemos hacer mil novecientos sesenta y pico balas dios si señor dios si señor si señor pues ahí se queda ¿vale? y tenemos que hacer de esto no de esto no para la puerta si nos pedía de esto ¿verdad? pues vamos haciendo ya cierto que nos pide de eso tenemos que ir a por más hierro ¿vale? y ya está ahí estaría no necesitamos nada más eso que se quede haciendo hay casquillos como locos ¿vale? ya podemos hacer casi dos mil balas así que bien me voy a hacer full de esto para esta full para esta claro clarinete vamos para mí ahora de momento el mejor arma de momento podemos hacer un lanzacohetes como me habéis dicho el lanzacohetes también estaba OP pero lanzacohetes entre que ha de ser carísimos los cohetes y todo eso está bien para una horda cuando se acumulan muchos y tal ¿no? meterle un fogonazo supongo a ver vamos a guardar el cementito por aquí tenemos bastante cuatro mil y pico de cemento tenemos un montón de piedra un montón de clay un montón de todo los casquillos los vamos a guardar aquí estos sobrantes vamos a coger esto eso por ahí cogemos gasolina que no está buscado sin gasolina vamos a tener que hacer gasolina así que vamos a hacer coge los bidones y la gasolina era con pues vamos a tener que ir al desierto por esquisto también tenemos aquí 72 de hierro forjado vamos a ver la mesa que nos el puente puente elevadizo eran 100 500 de esto ¿vale? y esto pues lo tenemos lo tenemos lo tenemos de sobrísimo ¿vale? nos falta la madera madera tenemos 400 y pico pero bueno madera hemos hecho aquí por casualidad no madera pues talamos ahí y hacemos un montón de tablas y ya está cogemos la motosierra de hecho pipipi ¿vale? pero vamos a progresar con esto que es lo que nos interesa ahora mismo primero ¿vale? esto repárate y aquí estamos y aquí estamos vamos a pillar metal ¿vale? nos vamos a centrar en el metal un poquito para hacer los puentes esos de una vez tenemos aquí un montón de metal luego ya esto ya lo taparemos no os preocupéis ya lo dejaremos curioso ya que lo tenemos aquí ¿lo aprovechamos o qué? yo creo que sí ¿no? si nos cae todo abajo pues que se caiga no pasa nada ya lo repararemos por eso no os preocupéis ha de quedar todo bonito va a quedar todo bonitísimo vamos a ir descubriendo el metal púrete metalillo ahí está tíos es que tenemos un montón qué lástima dejarlo aquí enterrado no pienso ya os digo hago una mina de metal aquí aquí tiene que haber muchísimo hierro entonces levanto el muro y pongo una es que ya podemos seguir construyendo de hecho pero lo voy a picar y ahora os digo como lo que quiero hacer es que tenemos los bloques y todo mirad lo que yo tenía pensado que en total eso no creo que lo rompan si lo rompen no van a ir a ninguna parte vale es colocar esto así ahí se va a quedar eso hueco no me gusta la verdad no me gusta y este ya sería el muro vale entonces podemos hacer por aquí una entrada mismo aquí ya ¿sabéis? y hacemos una puerta vale aquí lo que pasa que yo ahora tengo que subir tengo que hacer un sitio para subir bueno igual desde aquí ya vale sí ahora de momento luego ya tenemos que poner unas escaleras o algún sistema para subir en caso de que caigamos aquí por lo que sea así ¿vale? hacemos una entrada y hacemos una mina aquí ¿qué me decís? yo lo veo guay vale de hacer una mina por aquí o algo no sé a ver ya me diréis Dios mío voy a poner un bloque de estos aquí provisional vale y luego ya lo Dios que no salto ni eso tío ¿qué me estás contando? what no salto ni esto tío voy a tener que tirar cosas tiro piedra tira esto esto a ver si nos permite ¿qué va tío? es el metal no sé dónde llevo tanto peso yo voy a colocar estos bloques para aliviar peso también vamos a ir quitando esto del medio bueno bueno por lo menos ya podemos saltar uh el macho pues vamos abajo a poner ya a chuscar este es que mirad se ha sacado muchísimo muchísimo hierro el hierro está está genial vale son trescientos y pico lingotes más creo de ahí no no aquí no en estas no hay que ser en esta ahí está ahí estaría estos son siete minutos nada más va a flipar con uno con uno ya te llega activar oh ahora no tener madera no te deja activarlo mierda bueno pues así ahí estaría ya se van haciendo otra tandada buena ¿no? setecientos y pico lingotillos de eso no trescientos y pico es la mitad tío todo se divide en la mitad no te llega nada seiscientos serían sobre unos porque de seiscientos haces trescientos de los otros ciento cincuenta tío que poquito en verdad no es mucho pero bueno ciento cincuenta cada tandada ya nos da para las puertas vale es lo que andamos buscando ahora seguimos aquí picando más hierro a full tenemos plomo también creo pues nos va a caer todo en la cabeza lo veo venir lo veo venir nos viene todo encima vamos a hacer un socavón aquí un boquete lo lleno todo de suciedad después y ya está es que es necesario no pienso dejar este hierro aquí vamos aunque se me caiga todo encima esto a lo mejor este no se cae porque está agarrando esto está agarrando de la tierra ¿sabéis? hasta nos va a venir genial viene alguien es presente de la piedra de la arena la arena no me la voy a llevar ¿qué es esto? ping no no es crimen ¿dónde está? ¿dónde está? está dentro de la fábrica ¿la veis? la veo la veo ¡toma! ¡uh! ¡qué mochón! yis bueno venga vamos a dejar otra vez este metal abajo ¿vale? y a ver si cerramos ahora si proseguimos ahora ya con esto ya podemos hacer creo que dos o tres ya ya tenemos los materiales para hacer dos o tres elevadores tenemos que coger la motosierra talar árboles para hacer tablones y ya estaría el resto de materiales creo que los tenemos de sobra pues os espero y venga venimos aquí a ver lo que decía espera vamos a ponerlo esto a cero espérate ¿cómo? vamos a salir si mantienes shift se te pone ya la cantidad seleccionada no entiendo ¿en fabricar? no ya mantengo shift no sé cómo eso no sé cómo eso no lo he entendido ¿vale? no sé cómo es y ahí estaría ahí se van haciendo un montón ¿vale? GG se vaya haciendo son las cinco de la tarde ya sabéis de noche me pondré igual ¿vale? esto lo voy a hacer tanto de día como de noche para ganar tiempo no hay peligro teniendo armas y vamos a por bloques de hormigón ahora sí la estamina yo creo que hay muchos de la armadura no sé si quitarme la armadura para hacer estas cosas la verdad y venga vamos a dejar por aquí el resto de materiales y coger bloques de hormigón doscientos y pico bloques de hormigón ¿vale? vámonos y al lío a seguir con nuestra base a ver si le damos un buen golpe ¿vale? vamos allá pues venga gente aquí hemos quitado esto vamos a poner esto por aquí así esto al final yo había dicho de retrocederlo un paso para atrás porque está un poco mal pero no sé si dejarlo así de momento ¿no? o lo pico gente y lo dejo así en línea y que quede todo bien ¿lo hacemos? ¿qué voy a decir? bueno a ver mira no tardamos mucho ¿vale? con esto vale es que esto está mal gente está mal tenemos que quitarlo así y hacer las cosas bien ¿o qué? que no cuesta nada ¿no? vamos a tardar un poquito con esto pero bueno supongo que quedará mejor ¿verdad? no tardamos no tardamos mucho ¿vale? y hacer las cosas bien y que quede curioso ya que lo estamos haciendo aquí a conciencia y haciendo una base pues lo mejor posible ahí estaría ¿veis? tenemos que quitarlo todo a ver vale así sería ¿vale? hay que retrocederlo un paso para atrás para que quede bien ¿estás tonto o qué? que te mueras déjame seguir aquí que tengo prisa y esto por aquí así ¿vale? cubrimos todo el suelo esto así esto hay que picarlo eso de ahí también así así ¿vale? y esto pues más de lo mismo hay que picarlo aquí todo así por aquí ¿vale? poner la cementación así ¿vale? eso hay que picarlo con la pala y un golpe se quita lo suyo sería lo suyo sería macizarlo todo ¿eh? o no si viene del C4 y se cae abajo lo que sea y explota que no le haga ni nada a esto ¿sabéis? si lo macizamos todo sería lo suyo hay gente ahí sí ¿vale? y esto hay que hay que picarlo ¿vale? no tiene más esto lo hay que ir quitando y ya está así que venga esto ahora por la lata ¿vale? lo que hay nos hemos equivocado hay que apechugar esperemos que no se nos caiga la puerta no debería ¿no? la gasolina se fuma tíos voy a tener que ir a por más un taladro de estos de mejor calidad nos vendría gente nos vendría que picase que se comiese la piedra tío nos vendría de lujo nos tengo que ir a por gasolina ¿vale? vamos a colocar este suelo por aquí ya estamos progresando poquito a poco ¿vale? y nos debería dar tiempo de sobra para terminar esto ¿vale? nos queda ya este lado y el otro ya está y después el muro ¿vale? pero el suelo ya gente me queda por destruir esto vamos a ir a por gasolina lo vamos a hacer ya y así ya depositamos cositas en casa la piedra la voy a tirar que tenemos un montón ¿vale? y la arcilla tenemos un montón esto lo voy a tirar sé que podría dejarlo ya haciendo cemento y bueno es igual tenemos un montón de cemento ya y yo creo que nos llega ya los bloques y todo lo que estamos haciendo creo ¿eh? nunca es suficiente pero bueno no será por gasolina que es lo que nos interesa gasolina una latica o dos incluso así y ya está aquí hay más bloques estaban haciendo cuantos bueno no mucho más ¿eh? bueno vamos a tener que hacer más vamos a tener que hacer más pero bueno ya sabéis aquí mirad bueno vale otros 183 más que se vayan haciendo venga vamos a seguir con nuestra base es lo que toca estos episodios ¿vale? hasta que terminemos esto no voy a parar ¿vale? no sé qué os parecerá pero esto hay que acabarlo gente quiero acabarlo ya porque en un momento u otro me va a venir el del C4 y me la va a liar vale entonces me habéis acojonado y ahora como me habéis acojonado pues tenemos que acabar esto ¿vale? que a lo mejor viene igual y me rompe los piños igual el tío ¿sabes? pero bueno mejor estar en un sitio seguro y poner pinchos aquí abajo y de todo haremos un montón de cosas por eso es lo del metal coger un montón de metal poner pinchos de metal ahí por el suelo trampas de todo aquí abajo si se cae alguno que igual es raro de que se caigan pero si alguno se llega a caer y venga esto estaría nos queda este y muro solventado ¿vale? ya le hemos retrocido un cubo hacia atrás así ya queda todo asimétrico y como debería de estar ya desde un principio y ahora pues a seguir con esto ¿vale? a picar aquí no me queda otra venga lo vamos metiendo así estilo topo venga recarga gasofa no se cae todo al suelo porque le está sujetando el hormigón que hemos puesto ¿vale? mi intención era que se cayese todo al suelo y ahorrar tener que estar picando pero bueno ahora al final pues mira da igual no pasa nada se pica rapidísimo ¿vale? vais así y ya está no problema mi intención era picar así por debajo y que cayese todo al suelo pero no va a ser posible entonces ahora no me deja avanzar tengo que picar de aquí el tema es que ahora aquí tenemos más hierro ¿sabéis? de este lado también tíos eh aquí sí se ha caído no está vale aquí se acabó la pala estamos petados de piedra que la vamos a tirar y aquí ¿qué hago yo ahora con este hierro? me lo guardo también dejaremos una entrada por si necesitamos picar este metal también es muy jugoso tener este hierro aquí cerca de casa no se cae tío se queda todo colgado aquí me he aguantado me he aguantado es que se me queda en el aire supongo que por esta fila ¿verdad? al quitar esta supongo que se irá cayendo todo al suelo ahí está ¿veis? no hay nada que acabamos ¿eh? ¿por qué? a ver ¿qué pica eso de allí o qué? se ha hecho de noche ¿vale? no me preocupa me da igual ya lo sabéis a ver coño cae todo el suelo tío a ver cae así no lo mismo tener que picar ahora dos montículos aquí ahí está gente lo tenemos todo picado alrededor ya ¿vale? lo que es el suelo ya el suelo está finiquitado finiquitado ahora hay que mejorar lo hormigón del bueno venga vamos a hacer un fuerte aquí locos brutal a ver después si resulta bien ¿no? si nos funciona y luego ya pues empezaremos con la pared con el muro exterior para hacer un fuerte de verdad porque ahí se ponen a pegar contra la tierra hacen una subida y suben rápido ¿sabéis? la intención es que no hagan eso hacemos metal aquí abajo también pero bueno yo creo que con la otra mina nos ha de sobrar si es grande los bloques nos llegan ojo los bloques nos llegan y podemos seguir con el muro y todo venga venga ahí estaría gente ¿eh? ¿o qué? el suelo completado ¿vale? y ahora nos falta el muro ¿vale? hay que coger la otra barrena evidentemente no lo vamos a hacer con la pala ¿vale? y bueno esto había que hacer así picar toda esta primera fila creo que esto de ahí no se lo voy a picar ¿vale? lo vamos a tapar así simplemente para que quede bonito y ahí tenga un muro así ¿vale? sin más no nos vamos a rayar demasiado con el muro exterior se caen tío y se parten las piernas aquí tío qué guapo esto encima me avisan vienen se caen se tropiezan se tienen que levantar todavía y esto he puesto que picar así toda una fila por aquí porque esto es piedra aquí ya tenemos arena porque hay metal aquí vale así todo alrededor pues tenemos que picar una fila luego ya vamos a por la barrena que ya la otra capa ya es arena todo al final lo vamos a hacer más rápido de lo que yo pensaba ¿eh? al final va a ser más rápido de lo que yo pensaba muchos bloques nos van a hacer falta eso sí los bloques no nos han llegado a nada a nada y así estaría ¿vale? eso lo vamos a dejar así bueno así o incluso lo podemos tapar eso lo tenemos que coger los bloques de suciedad y rellenarlo ¿vale? así aparte esto le hace fuerte a eso y no se nos cae todo encima ¿qué me decís? ¿vale? así ya por ahí lo vamos dejando curioso ¿no? como tenemos la entrada allí pues ya nos ya nos valdría así hecha gasofa acabamos aquí gente ¿vale? y ya bueno le hemos pegado un buen golpe ¿eh? en verdad ahí venga ponemos esto por aquí así ¿vale? y nada esto es posible seguir así ¿vale? vamos a ir a por la barrena y quitar terreno todo alrededor ¿vale? para hacer el muro y así sería no hay más ¡yis! mirad ¿eh? en un zapatazo lo hemos pegado hoy ¿eh? mirad ya el suelo está ¿vale? ya el suelo está nos falta hacer las tres los tres puentes que nos faltan ¿vale? lo que yo quería hacer aquí ahora es para que ellos no crucen es poner aquí pues mirad incluso así y esto aquí gente eso tenemos que picarlo esa mierda de todo alrededor tenemos que picarla ¿vale? y esto para que ellos no puedan ir para los lados ni nada incluso aquí yo creo que ya no van se van a quedar aquí pillados ¿vale? pues así ¿vale? y así ya los juntamos a todos en el mismo saco ¿vale? y aquí sería pues así no nos queda otra incluso podemos ponerlo así así ¿vale? para evitar que vengan aquí y den la vuelta así si vienen por aquí ya se tienen que quedar aquí por cojones ¿vale? eso lo tenemos que hacer en las cuatro esquinas incluso esto aquí para que quede bonito así ¿vale? eso hay que picarlo todo alrededor y esto lo dejamos así así ellos vienen por aquí y no tienen opción a irse hacia allá van a venir por aquí sí o sí la entrada que le bajes van a venir por aquí van a intentar entrarte por aquí ¿qué pasa? que cuando veamos que esto está muy dañado que nos pueden entrar subimos y ¿qué pasa? que bajamos otra de otro lado y ellos van a intentar venir pues por la otra y lo mismo así ¿vale? esta es la idea incluso aquí ahora le podemos poner trampas eléctricas tíos aquí y aquí por la parte de allá no sé si el cable puede atravesar lo podemos hacer muy chulo esto para que no nos peten porque ahora ahí en esta esquinita ponemos la trampa eléctrica y ponemos un cable y nunca nos lo van a poder petar el cable ¿vale? esa es mi intención y si no pues picamos ahí y ponemos algo que pueda pasar el cable a través ¿eh? ¿eh? sí tíos sí sí se me ha venido la bombilla ahora lo que me decíais ¿sabéis? es este tíos lo puedo picar y poner ¿cuál era? el que me decíais ¿este dónde era? este este ¿vale? este tíos y por ahí pasaría el cable ¿vale? a través de esta ranurita que hay aquí mirad ¿veis? sí tíos sería picar esto vamos a hacerlo sería picar esto así gente y por ahí pasaría el cable ¿vale? y no nos tendrían opción a petarnos el 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 relé ese ¿no? sí gente así 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 ahí y ahí pondríamos tío en cada esquina las barritas estas ¿sí? ¿eh? sí 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 hay que probarlo a ver si funciona pues vale gente vamos a ir dejando este episodio por aquí hemos progresado bastante ya creo que empiezo a coger la idea de lo que me estáis diciendo y que queréis que haga ¿vale? creo lo de arriba hay que picarlo y poner las cuñas como habéis dicho aquello no funciona porque se siguen apilando y eso no nos interesa ¿vale? pues gente ya sabéis si os está molando la serie no dejes de apoyarlo con vuestro likazo suscribiros si no lo estáis para más contenido de 7 days today y nos vemos en el próximo vídeo ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!